Fábula número 169 de Las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org. Fábula número 169. La viuda y las criadas. Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, extenuadas siempre de fatiga, resolvieron matar el gallo de la casa por ser él, a sus ojos, el causante de su desgracia, puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día. Más, ejecutado el propósito, se encontraron con que habían agravado su mal, porque su señora, no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las hacía levantar antes para ir al trabajo. Nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos. Piensa qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.